Durante el 2014, Cultura viene ofreciendo una gran cantidad de talleres gratuitos en Maicú, Las Armas y Santo Domingo para todos los vecinos que deseen sumarse. Dentro de la propuesta de este año, la Escuela de Arte Manuel Belgrano ofrece el taller de dibujo y pintura artística a cargo de Mariela Miranda. En este informe, todos los detalles. Mi nombre es Mariela Miranda. El taller que estamos dictando es de pintura y dibujo artístico para niños. Estamos concretando un trabajo que es un collage de invierno. En realidad el tema en sí era trabajar sobre un paisaje que contuviera un poco el espíritu este del invierno, el frío, las vacaciones, con un muñeco de nieve que para los chicos es como lo clásico de la tarea infantil en dibujo. Tenemos chicos a partir de los 7 años en adelante hasta la adolescencia, 11. Igualmente hemos tomado chiquitos de 6, 5 años porque vienen con una actividad plástica muy rica. Entonces, bueno, si vemos que se adaptan, también podemos trabajar con ellos. Bueno, es la edad, digamos, donde uno tiene que empezar a incentivar la creatividad porque vienen trabajando desde el jardín con una etapa en la que verdaderamente es muy rico todo lo que es la creación. Y verdaderamente tener un espacio donde no se pierda eso que es tan importante para la vida misma, ¿no? Porque poder crear creo que es lo ideal, como riqueza humana, ¿verdad? Las diferentes técnicas, trabajamos todas las técnicas, o sea que desde collage, técnicas, herramientas, tenemos todas las herramientas, como hacer manejo de pinceles, distintos soportes, materiales, acuarelas, témperas, lápiz de color. En collage, todo tipo de papeles, pegamentos, o sea que es variada, verdaderamente es variada. También estamos usando recursos reciclados, hemos hecho trabajos en reciclado, talleres de máscaras. Si bien la base es el dibujo y la pintura, la posibilidad es amplia, ¿no? Sí, bueno, en el taller de adulto. Volvemos al proceso creativo, ¿no? Voy a hacer un poco de hincapié en eso. En los chicos eso se ve, y como se los nota ahora, ¿no? Trabajando todos con actividades distintas, trabajos distintos en cuanto a la concentración. Si bien las preguntas son específicas en cuanto a la técnica, después me guío con su creatividad porque hay una imaginación increíble, ya es nato eso, ¿no? En los adultos justamente es donde uno empieza a perder o se empieza a cerrar y esa parte creativa hay que incentivarla, pero es de otro punto. Desde la memoria visual, desde recordar realmente, tratar de volver a eso que tenemos ya todos incorporados, ¿no? Los datos creativos están con el ser humano permanentemente. Los adultos se pierden y, bueno, en eso trabajan. Volver a esa esencia creativa desde el material, desde la educación visual, desde las naturalezas, de la observación de los paisajes, del entorno. Y la dinámica de la clase en cuanto a materiales y herramientas no es lo mismo. Sí en cuanto a, digamos, lo que pasa, lo pautado, lo guiado en cuanto al tema. Trabajamos mucho con personajes o pintores de épocas o artistas que pueden llegar a incentivar en cuanto a estilo porque el adulto busca casi siempre reafirmar su personalidad. Entonces, desde ahí uno tiene que basarse también en qué tipo de temas trabajar para desarrollar su propio estilo. Bueno, en el chico volvemos a eso, es libre, ya está, el adulto lo busca, caemos de nuevo en eso, ¿no? Hay que ayudarlo como puerta en arte a desarrollar esa parte que está perdida. Yo soy de Mar del Plata y realmente estar trabajando acá en Maipú, desde mi ciudad como artista me hizo dar cuenta de lo importante que es tener espacios como este. Entonces, Mar del Plata es una ciudad muy grande y hay muchos espacios donde poder desarrollar esta actividad. Pero a veces cuesta encontrar verdaderamente espacios como este, donde las actividades son gratuitas. Si bien tenemos muchísimo apoyo, lo que se ve en el pueblo, a lo mejor por ser un pueblo, ¿no? Que si se apoya desde lo económico y desde los espacios que realmente no son reducidos, son comodísimos, es digno como para aprovechar, ¿no? ¡Gracias!